Este año en Campus Party 2009, yo creo que hemos conseguido al final personalmente y técnicamente lo que esperábamos. Nos hemos divertido muchísimo, hemos conseguido juntar ese talento colectivo que tanto se prodiga en la Campus Party. Y hemos conseguido que nuestro proyecto estrella, que era la serie de televisión, casi casi la terminemos al completo. Con todos los problemas técnicos que ha habido de cámaras y demás, pero el esfuerzo de la gente y la personalidad y las ganas de sacar el producto ha sido el tema fuerte del asunto. Hemos tenido una preocupación muy grande por si ha aguantado al suelo en todas las ponencias, porque hemos hecho el llenazo en muchas de ellas. Como ejemplo, os podemos poner a Hopi, guitarrista excepcional que llenó de notas a toda la gente. Rodrigo Blas en infografía, que también nos preocupaba un poco si aguantaría el suelo y yo creo que ha sido tremendo. En cuanto a concursos y demás, también la gente está participando muchísimo y creo que ha sido un exitazo como prácticamente todos los años. Sin darnos mérito, yo creo que el protagonismo está fuera y siempre conseguimos un poco lo que vamos buscando.